¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Estamos comenzando la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de martes 13 de agosto para los suporticiosos no deberían salir de casa. Pero bueno, nosotros estamos aquí por supuesto para informarlos, para traerles toda la información del acontecer diario local, regional y provincial también por supuesto. Y vamos a comenzar con una actividad que tuvo lugar en la mañana de este lunes en Villa Carlos Paz y que está relacionada directamente al turismo porque en el marco del plan de turismo sostenible que realiza la municipalidad, bueno, presentaron beneficios impositivos para el sector. La verdad que las excepciones impositivas están tan buenas, sobre todo porque están pensadas para todo el sector. En un principio esto iba a ser para los hoteles 4 y 5 estrellas. La verdad que en diálogo con el municipio se entendió de que hay que beneficiar a todo el sector y logramos en conjunto sacar esta ordenanza que es para beneficiar a los hoteles 1, 2 estrellas, alojamientos, hospedajes, cabañas, sector gastronómico. Entonces la verdad que está muy bueno porque suma para todos lados. Es una ordenanza que es perentoria, que dura por el tiempo de gestión del intendente en los próximos 3 años que también obviamente lo seguimos trabajando con la soga particularmente para delinear distintos puntos y bien la ordenanza entró una previa pero va a entrar ya la definitiva, lo que va a ser la semana próxima. Así que como hablamos con el intendente, queríamos nosotros que el sector de nuestra ciudad, tanto gastronómico como hotelero, tenga beneficios exclusivos, motivar y incentivar también al sector para que lleguen inversiones nuevas y a los que ya han invertido en nuestra ciudad que están hace mucho tiempo puedan reinvertir también. No paramos de trabajar y de tener ideas que puedan ajustarse más a la situación que estamos viviendo no solamente en nuestro país sino también en nuestra ciudad. Hemos encontrado escucha activa en el sector público lo cual nos da un marco de trabajo constructivo a pesar de las diferencias que se plasman en la letra chica que buscamos que contemple a esta hotelería que conforma el 80% de nuestra ciudad y que necesitamos levantar en calidad que son los hoteles de 1, 2 estrellas y los no categorizados. Estamos presentes, yo soy representante de HT, hoteles 4 y 5 estrellas de todo Córdoba. La verdad que estamos muy entusiasmados con este nuevo proyecto de la municipalidad yo creo que va a ser un antes y un después para los inversores que quieran recategorizar su hotel o también elevar el nivel de servicio ya que nuestros nuevos clientes lo exigen así lo exigen cada vez mayores la exigencia de cada cliente que viene a Carlos Paz. Pasamos de tema y ahora sí hablamos de solidaridad porque es lo que necesita un pequeño niño aquí de Villa Carlos Paz llamado Mateo para poder seguir viendo el de la solidaridad de todo justamente necesita y se ha montado una campaña para poder ayudarlo. Mateo empezó en el 2020 con esta historia hace 4 años y le apareció el queratocono. En ese momento también se hizo una movida, bueno nosotros conseguimos, salimos por todos lados, conseguimos la plata, le compramos el lente, él tuvo dos cirugías y cuando empezó ahora las clases después de las vacaciones de invierno se parte el lente que él tenía porque el lente duraba 4 años pero ese transcurso de que le coloqué el lente y todo lo que se hizo me diagnosticaron cáncer de mama y me aboqué a mi tratamiento y bueno fue un año que él no tuvo el lente el tratamiento, sí el ojo pero no el lente y bueno se partió el lente, no sirve más. Es un lente, es un lente de contacto escleral rígido, es muy especial, es para esa persona que sufre el queratocono y nada más. ¿Y para un solo ojo o sufren los dos? No, no, él tiene los dos con menos visualización en el ojo derecho, en el ojo izquierdo ve un poquito más pero no se puede manejar sin lente, o sea lo encandila el sol, lo poco que ve no lo deja por ejemplo me sabía decir, ma venime a buscar cuando salía de la escuela porque lo encandila el sol y no sabe, no podía cruzar la calle por ejemplo Él está yendo a la escuela presencial, pero hacemos las cosas la hermana y yo Nosotros copiamos porque él no ve las letras ¿Qué costo tiene este lente? ¿Lo tienen que sí o sí comprar Laura? Sí, el lente hoy está a un millón setecientos noventa mil pesos Allí también en el Zócalo estaba por supuesto el alias para que todos puedan llevar a Mateo a poder recuperar la visión también Vamos a pasar al tema y nos vamos al ámbito regional para hablar de seguridad También la seguridad de Tanti, estuvimos dialogando con el Intendente Emiliano Paredes que hablaba y especificaba sobre la intensidad de los controles que se han venido generando desde hace un tiempo a esta parte para garantizar la seguridad de los vecinos del lugar La verdad que nosotros hace tiempo que venimos de un contexto muy complicado creo que todo es producto de obviamente la crisis económica que hay, las situaciones que se vienen en seguridad pero Tanti hace tiempo que viene trabajando bien con el tema de prevención de seguridad a sabiendas de que sabemos que por ahí es una responsabilidad que ya lo maneja la policía y que el municipio no tiene participación pero así todo se involucra Nosotros no hemos adherido a la ley de seguridad estamos haciendo capacitaciones con profesionales de la seguridad ciudadana y esta nueva ley con todos los funcionarios involucrados La verdad que es algo que nos llama la atención a sabiendas también de que Tanti hace tiempo que es ciudad, que ya fue declarado ciudad y que bueno, tenemos un contexto de lo que es el égido de Tanti que tiene una dimensión de mucha longitud y que bueno, que estamos trabajando sobre ello estamos de hecho implementando controles todos los fines de semana hemos hecho una nueva sala de monitoreo esto nos ha permitido también tener casos donde gracias a Dios hemos tenido resultados positivos agarrando malvivientes en la cual han tomado en su momento motos de vehículos han tomado lo que son el robo de cubiertas y que ahora está esta nueva modalidad de lo que son los robos de área condicional Se está involucrando toda la comunidad estamos trabajando mancomunadamente con todos los presidentes de los centros vecinales Tanti con esto de que se fue incrementando que demográficamente se hizo muy grande hay situaciones que por ahí el vecino también las tiene que controlar Hay muchos vecinos que no tienen teléfonos bomberos por el tema de los casos de lo que tiene que ver con incendios lo que tiene que ver con las ayudas pero bueno, nosotros estamos haciendo mucho hincapié en eso mucho hincapié en lo que es la ayuda comunitaria nosotros creemos que la semana que viene estamos en condiciones de largar una aplicación del municipio donde ahí se va a ver información muy útil tanto para lo que sean reclamos a seguridad ciudadana como lo que tienen que ver los focos quemados y demás como también tienen que ver los teléfonos útiles en los cuales los vecinos se comunican directamente acá en Tanti pasa una situación muy particular nosotros nos conocemos entre todos y por ahí el vecino toma la salvedad de llamar al intendente al secretario gobierno, al presidente del consejo al secretario turismo por algún hecho, un ilícito o por algún accidente cuando nosotros lo que hacemos es cortar el teléfono y llamar a esas dependencias entonces lo que queremos hacer es ir exportando pasos para que obviamente la atención sea más eficiente bien y ahora te voy a invitar a una propuesta porque a esta altura de la noche ya son más de las 12 yo todavía no cené pero te comento lo que ya hice porque ya encargué la mejor pizza porteña donde en la nueva Domino allí podés saborear la auténtica faina y más de 30 variedades de pizzas y empanadas ¿a dónde? en la nueva Domino lo podés encontrar en Alem 156 el teléfono es 436 204 te repito 436 204 ahí llamás haces tu pedido y podés comer las mejores pizzas empanadas y la tradicional faina ahora sí pasamos de tema y vamos al tiempo vamos a ver cómo va a estar este martes 13 como les decía recién soleado en todo Carlos Paz y el Valle 6 grados de mínima 22 de máxima eso va a ser en Villa Carlos Paz en San Antonio de Arredondo en Vialet Macee en Villa Parque Sigman en Santa María de Punilla y en Maragueño en la Cumbre y en Los Cocos la mínima va a ser de 4 y la máxima de 18 en Capilla del Monte mínima de 6 y máxima de 19 y en Córdoba Capital mínima de 6 y máxima de 24 grados a ver el extendido como va a estar en Carlos Paz el resto de la semana miércoles 7 de mínima 25 de máxima sigue subiendo la temperatura el cielo semi nublado el jueves 8 la mínima 23 grados de máxima y el viernes también con el cielo semi nublado la mínima va a ser de 7 y la máxima de 22 grados hasta aquí nosotros llegamos con la información agradecemos como siempre por habernos acompañado y los esperamos desde las 8 de la mañana de este martes con toda la programación en vivo de CPTV que tengan un excelente descanso Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!